Música Estamos aquí en la comunidad de Quilmes viendo cómo avanza el proyecto que estamos haciendo desde Fundación León con la Embajada de Nueva Zelanda en Argentina. Estamos conociendo los tanques, esta es una técnica que aprendimos en México y que la trajimos al Bajo Valle Calchaquí. Claro que estamos muy contentos trabajando con toda la comunidad para la construcción de dos tanques que estamos prontos a inaugurar. Música Están increíbles, vemos que este está bastante avanzado y que le va a servir a toda la comunidad para poder recolectar agua de lluvia. Música Música